en esta ocasión quiero enseñarles cómo tocar el coro dios está aquí en do mayor las notas que utilizaremos serán do mayor do mi sol estaremos utilizando inversiones la siguiente sería sol mayor que se compone de si re sol después vendría un la menor que se compone de do mi y la después vendría un fa mayor do fa la sol mayor utilizando la tercera inversión este se compone de re sol y si después vendría también un mi menor séptima que sería esto re mi sol si un la menor que utilizaríamos también otra inversión que es mi la do un re menor se compone de re fa la sol mayor re sol si do mayor también vamos a utilizar el do mayor séptima que lo único que tienes que hacer es añadir el la sostenido do mi sol la sostenido entonces utilizando los bajos recuérdense que si hacemos do mayor el bajo de do mayor va a ser do vamos a utilizar el do y la octava arriba do mayor si hacemos sol mayor vamos a ser bajo el sol mayor si hacemos la menor de la misma manera presionando solo el do y la octava y la octava la arriba que sería la un fa un sol y un do do mayor séptima nos quedamos ahí mismo fa sol mi menor séptima que normalmente este dedo presiona las dos juntas que sería el mi normal ¿verdad? mi sol y si pero vamos a presionar cabal en medio para presionar el re que sería la séptima la menor re menor sol mayor y regresamos a do muy bien dios do mayor ahora viene sol mayor mi menor séptima esta la menor aquí fa mayor tan cierto como el aire sol mayor que res do mayor piro do mayor séptima tan fa mayor cierto como el lama sol mayor ya nace de mi menor séptima canta la menor sol la menor sol re menor tan cierto que cuando le sol mayor hablo él me puede o do mayor y para repetir la primera estrofa hacemos un fa sol y regresamos a do ahora quiero enseñarles con los tiempos como va esta canción dios do mayor dios tan cierto como va esta canción tan cierto como cuando le hablo él me puede oír y y y y y y y y